Productores de leche informaron que a partir de la reunión con la delegación regional de Liconza, han entregado el volumen que habían acordado meses antes de que se diera a conocer el presunto fraude cometido en Guanajuato, que actualmente es investigado por autoridades federales. Poco antes del año pasado y durante enero, los centros de acopio ubicados en Valle de Santiago, Juventino Rosas y San Felipe, disminuyeron la captación del volumen de leche, aun cuando existían los acuerdos con los productores. En algunos casos, se redujo hasta más del 50%. Actualmente, la gerencia estatal de Liconza informó a los productores que la reducción continuará debido a que no hay recursos suficientes para pagarles y algunos productores dieron oportunidad hasta el 16 de febrero para recibir leche y que busquen a otra empresa para venderles el producto, aunque a menor precio, en relación a como lo paga Liconza, de 5.70 pesos por litro. Trascendió que a partir de la nota de Televisa, en el que productores acusaron a Víctor Morán, coordinador de centros de acopio, de pedirles dinero a cambio de recibirles más volumen de leche, este fue destituido desde el fin de semana y ahora otra persona se encuentra al frente.